Servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Un caluroso saludo para la Arquidiócesis de Tijuana. Nuestra participación es informar sobre nuestro trabajo en la pastoral familiar que tiene como sede Casa Betania. Somos el departamento DBC, damos valor y cariño. Apoyamos a personas separadas, divorciadas o en nueva unión. Esta pastoral se originó con la exhortación apostólica familiaris consorcio del entonces Beato Juan Pablo II. Publicado en 1981 y propiamente en los números 83 y 84, se habló de su preocupación por las personas que se encontraban en esta situación y en la que Rueda Encarecidas se les brinde el apoyo humano y espiritual porque siguen siendo hijos de Dios y miembros de la iglesia. Desde el 28 de octubre del 2008, se inició el actual grupo que tuvo su origen en la parroquia de San Miguel, asesorado por el entonces vicario Padre Roldán Sánchez Gamboa, licenciado canónico y juez del Tribunal Eclesiástico de la Ciudad de Tijuana, quien impartió semanalmente capacitación sobre la situación en la que se encuentran los divorciados, los derechos que tienen como un bautizado separado y lo negado al que tiene una nueva unión. Dentro de estos 10 años y medio que lleva formado el actual grupo, se desarrollaron varias actividades para dar a conocer esta pastoral. Se hicieron jornadas dominicales en diferentes parroquias, retiros querigmáticos, congreso para separados o divorciados, formándose un grupo base de servidores e iniciándose una nueva manera de trabajo a través de talleres para personas separadas, divorciadas o en Nueva Unión, elaborándose un manual para los grupos de ayuda, siendo el autor el Padre Roldán Sánchez, ahora párroco en Santísimo Sacramento de Rosarito, Baja California, por lo cual nos pidió que nuestra sede fuera en Casa Betania, casa de la pastoral familiar que es su sede. En 2015 fue nombrado jefe eclesial el Padre José Antonio Ochoa Maldonado, quien nos apoyó para continuar con las actividades de los talleres de duelo para personas que están heridas por la situación de una ruptura conyugal, lo cual estamos trabajando en dos talleres por año que consta de 16 semanas. Se llevan a cabo en Casa Betania y en algunas parroquias de Tijuana, impartidos por servidores que se han preparado para apoyar a los talleres que buscan apoyo y consuelo en su situación, culminando con una misa de acción de gracias. El funcionamiento de estos grupos de ayuda son nuestra misión, apoyar y elaborar su duelo a través de la esperanza del amor cristiano y su integración a la iglesia. La visión, propiciar la recuperación del sentido de la vida a través de la fe cristiano católica. El objetivo, brindarles una orientación y guía humano espiritual, ayudándoles a superar y sanar heridas, así como integrarse de nuevo a la iglesia. Nuestras metas, concientizar su situación, entender su sentido de pertenencia y participación. Ofrecer herramientas para superar el dolor y que estén dispuestos a perdonar. Comprender que es mejor una sana separación a un mal matrimonio para que los hijos no paguen las consecuencias. Obtener crecimiento espiritual para dar un buen testimonio de la vida cristiana. Crear un clima de respeto y confianza. Brindar opciones para reorganizar su vida. Recuperar la autoestima y comprender la enseñanza de Jesucristo para que se integren con entusiasmo al pueblo de Dios. Los servidores de BC también participamos en otras actividades, como coros parroquiales, orientadores en Casa Betania y orientadores canónicos apoyando al tribunal eclesiástico. Así, fortalecemos nuestros conocimientos para dar mejor apoyo a las personas que lo necesitan. Con la alegría de amar y servir a Dios, Navarro Valdés, Alicia, Coordinadora de BC.